Los verdaderos amores nacen en los carnavales Y con esta linda canción Vamos a cantar el amor Como una mujer hermosa Encantadora, Amelia Sardiento Desde el corazón de Carhuatán Agua, agua A mi corazón se ha robando Anda muy lindo, pretencioso A mi corazón se ha robando Ay, acuchando, pretencioso Tienen objetos bonitos, carita bonita Tienen objetos bonitos, carita bonita Él será, él será, él será El amor de mi vida Él será, él será, él será El amor de mi vida A mi corazón se ha robado Un andamarquino validoso Y estoy a punto de dejar un andabailito Todo por este pechito Así son los compañeros de carnavales Así son los compañeros de carnavales Así son los compañeros de carnavales Tienen objetos bonitos, carita bonitos, carita bonita Tienen objetos bonitos, carita bonita Él será, él será, él será Él será el amor de mi vida Él será, él será Él será el amor de mi vida Y nos vamos para esta tierra linda, Pocomamba Con cariño para los hermanos Aibar ¡Soltando, soltando! ¡A soltando, soltando! ¡A soltar, soltando! ¡A soltando, soltando! ¡Ahora vengo yo! ¡Más soltera que nunca! ¡Ja, ja, ja! Después de mí, lo que venga, lo que encuentre esta media Los carnavales están llegando Para cantar, para bailar Los carnavales están llegando Para cantar, para bailar Un amor nuevo ha llegado Para mí solita Un amor nuevo ha llegado Para mí solita Él será, él será, él será El amor de mi vida Ella será, ella será, ella será El amor de mi vida Un amade ¿Dónde están las eternas solteritas? Wendy Garay Nicole Lly L emphas El linda Juli ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros como yo? Dijimos solteros, no cachudos ¿Verdón? Solteros de primera mano, no de segunda clase Así como Mickey Pellejo Ma, ya, ca-cha, ca-chua, pero en burrita Biblia, ca-cha, de tu ríguluza Chloe, ca-chua, t Cantabullo-en, burrita ¿Qué es mi postura? Maça-es, lacha, que hay que lirrán Hay que siempre estar jagu lecture Voy a ser guapa, voy a ser guapa, voy a ser guapa ¡Y a soltar todo el caro, señoras! ¡Solpatón, arriba! ¡Soltero, arriba! ¡Soltera, encima! Para mi gran amigo, turno de cabana azul ¡Vamos, Rute! ¡Fuagamanca! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Contáñanos serpentines de caída! ¡La chiquita bonita para ti, Amelia Sarmiento!